Bonito, bonito, ¿cómo dices? ¡Fue, pa, fue, pa! ¡Ángale! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡¿Cómo dices? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Me está bailando en el chalequito! ¡Cámaras, carnal! ¡Échale, échale! ¡Échate los peligrosos! ¡Sá, sá, sá! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, dices! ¡Sábranos! ¡Qué bonito, venga! ¡Venga! ¡Venga, vámonos! Ya todo se me está acabando, solo mi corazón Ya todo se me está acabando, solo mi corazón Ya todo se me está acabando, mi vida se está acabando Me dejaste mi corazón Echale patrón, bolígrafo, échale patrón Echale patrón, bolígrafo, échale patrón ¡Venga, bolígrafo! Ya todo se me está acabando, solo mi corazón Ya todo se me está acabando, solo mi corazón Como todo se me está acabando Ya todo se me está acabando, mi vida se me fue a tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!